Cambia tu préstamo a RebajaTusCuentas.com y tendrás cuotas bajas garantizadas. Es momento de aliviar tu bolsillo. Aplica para préstamos de empresas no supervisadas por la SBS. Podría aplicar para plazos mayores a tu actual préstamo. Pero si les digo que ese nombre responde a quien conocen mejor como... Gracias por acompañarnos, Bartola. A ti, Fernando, por la invitación. En días tan sensibles para nosotros los criollos que queremos siempre estar, que nos vean, que nos saluden, que haya ese cariño del público, que aprecie su música peruana. Pero es como lo que se dice el Día de la Madre, que el Día de la Madre debe ser todos los días, el Día de la Música, en realidad la música debe ser todos los días. Estoy de acuerdo. Y los cultores a los que nos gusta, siempre la apreciamos. Muchas gracias por su música. Usted ha sido reconocida junto a otros valores muy importantes, como nuestras dos Cecilias. Cecilia Bracomonte y Cecilia Barrasa. Y Barrasa, Manuel Donaire. Así es. Y se le ha dado una mención maravillosa como patrimonio cultural nuestro a la señora Victoria Santa Cruz, en el centenario también. Claro, grandes personajes. Y a propósito de su nombre, ahora que repetí el suyo, Adriana Esther Dávila Cosío, su nombre artístico, Bartola, tiene historia dentro de la música criolla, porque es el de Bartola Sancho Dávila. Dávila, sí. Y Augusto Placampos fue el de la idea de que usted se diera a conocer artísticamente como Bartola. A los 16 años me puso el nombre de Bartola. Pero creo que a usted no le convencía el nombre, ¿no? Para nada, para nada. Dígame usted, a los 16 años, después de llamarse Esthercita Dávila, la estrellita del sur, que le pongan Bartola, un nombre tan fuerte, ¿no? Estrellita del sur era el nombre con el que usted se daba a conocer. Tenía un año que había ganado la caravana cultural Tupac Amaru, que dirigía mi madrina Marta Chávez, la peruanísima. Y en ese laxo de amateur yo cantaba como Esthercita Dávila, la estrellita del sur, porque me veían dentro de las participantes, yo pertenecía al cono sur. Ah, era por el cono sur. Ninguna relación con el bar de Felipe Coronel Rueda, no, no, no. Además que no es un bar como para su estilo, ¿no? Estrellita del sur. Usted no lo ha cantado. Sí lo canto, sí lo canto, me encanta. Claro, es un bar bonito. Pero es un bar muy rápido, ¿no? Muy ágil. Yo la veo a usted más en balses más reposados. Sí, sí, sí. Me gusta un poco lo de interpretación. Y sí, pues, es mi estilo. Es la fuerza que nace en mí para hacer temas de interpretación. Temas de interpretación, como ahora dije, Ah, voy a entrevistar a Bartola, a ver, quiero escuchar algo. Y es que escogí Cariño. Ah, de Manuel Acosto. Además que usted lo empieza declamando. Sí, sí, porque justo es este disco, desde el alma, se llama así el disco. Yo hice este disco con la idea de que los chicos o los jóvenes puedan rescatar nuestras letras tal y cual han sido concebidas por el compositor y igualmente la música. Entonces, dentro del tema empiezo a recitar un poco las letras para que queden interpretadas. Es que es una letra metafísica y subversiva la de Manuel Acostojea, ¿no? Sí. Con que usted, creo que esternó un Valdel que ganó un festival de Suyana, ¿no? Ah, claro. Yo gané con el Hay que salvar el amor. Pero este cariño es de una hermosura y es metafísico, ¿no? Metafísico, totalmente. Más allá del amor. Es una ternura infinita, digo yo. Cuando uno canta y le dice, Dios me ha libertado, ¿cómo puede libertarnos? Si él es, para mí, la máxima recreación de amor. Dice, del tiempo y del dolor. He pagado mi vida con sangre y juventud. Y ahora que estoy libre para ofrecerme a ti, sin pedirle permiso, te hice esta canción a ti, cariño. Qué hermoso, pero después va más lejos y dice, ese lugar soy yo. Ah, sí, yo quiero llevarte a un lugar que solo conozco yo. Dice, cariño, allí no hay destino ni llega el ladrido de la sociedad. Cariño. Que esa es la parte subversiva. Dice, la parte subversiva, cariño, allí soy el dueño. Es la única parte en que no manda Dios. Cariño, allí no hay tristeza, ni miedo, ni envidia. Ese lugar soy yo, le dice. Claro, que no, que hermoso y, bueno, que en paz descanse, Manuel Costojeda. De una genialidad impresionante, porque de Manuel, ahí tenemos una deuda muy grande con él y con todo lo que, toda su parte creativa. Manuel, como Felipe Pinglo, nosotros creo que no hemos terminado de valorar todo lo que él ha hecho y escrito. Sí, sí, además fue un poco un aislado, un marginal. No era de Abdaic, pues él, ¿no? Era del otro sindicato. Sí. Y, ¿cómo está el actual panorama de la música criolla? ¿A quiénes usted destacaría? Fernando, mira, he tenido 13 años, porque ahora estoy en la radio con el mismo programa, Una y Mil Voces, en Canal 7. Y te digo de que, con mucho orgullo, con mucha alegría, te digo que la música criolla está reverdeciendo en jóvenes intérpretes y ejecutantes. Hay muchos. En estos 13 años se ha dado oportunidad y se le ha dado ventana, porque es la única también. Muchos jóvenes que hoy día, si llegan a otros programas, están totalmente pisando firme y haciendo muy bien la música. Y lo interesante es que quizá ahora tenemos más que hace 30 años, ¿no? Mucho más que hace 30 años. Hay mucha más fe. Cuando se decía, la música criolla no muere o está muriendo, pero ahora no. Hay un revivir en los últimos 15, 20 años, ¿no? Cuando yo empecé hace 53 años, exactamente, me dijeron, hija, ¿para qué música criolla si ya está muriendo, ya la música criolla no da para más? Han pasado 53 años y yo la tomé como una profesión. Y sigo viviendo, he mantenido padres, hermanos, sobrinos, me mantengo yo, me he podido comprar un departamento. Tengo todas mis cosas porque la música criolla sigue tan vigente o más que antes. Lo que sí, Fernando, te digo es que las radios, y es una llamada de atención para todas las radios que ponen música criolla, es que también deberían tocar temas de los jóvenes que están haciendo música y que graban. Combinando, ¿no? Combinando. Por ejemplo, ¿alguno que quiera destacar? Mayra Guzmán. Aldair Sánchez. ¿Algún compositor que haya que... Lourdes Carguas. Me encanta. Fascinante. Es fascinante. Y es cantautora y toca su cajón. Tiene una interpretación, toca guitarra, toca cajón, interpreta, compone y dice la música. Es impresionante, Carlitos Rincón. Tenemos a Eduardo del Perú que también compone y canta. Además tenemos algo extraordinario, que podemos redescubrir a gente que algunos están olvidando. Si hubiera que decir, ¿a quién redescubrir? Chabuca, Garanda, Lucha, Reyes, las redescubrimos siempre, las tenemos siempre presentes. Pero, ¿a quién usted aconsejaría a los jóvenes hay que redescubrir a esta cantante, a este cantante? Por ejemplo, a Verónica. Verónica con K. Con K. Que no es la Mendoza, no, es otra, otra. Verónica con K, que tenía una adicción y una forma de cantar muy limeño. Aurora Alcalá, María Obregón. Un poco más atrás, Eloís Angulo. No, ella es mi referente, por favor, ella es mi referente. Nadie va a cantar, nadie, las Madres Selvas o el Payande como ella. O el tema, ¿por qué no volverás? Yo conocí el Payande gracias a Eloís Angulo. Claro, ¿por qué no volverás? Dios mío, eran temas icónicos en su voz. Y luego vamos a decir, ¿por qué no redescubrir a un Rafael Matallana? También, también, aunque Eloís Angulo está por encima de todo. De todo, y para mí es mi referente, como le digo. Para mí no ha habido esa señora pequeñita que se paraba en el escenario y era gigantesca. Esa era mi Eloís Angulo a la que tuve oportunidad de abrazar, besar y pasar muchas noches. Y no quedan videos con ella, yo no he visto, he buscado por todos lados, no hay videos. Su voz sí, por supuesto. Sí, pero no hay videos. No hay videos. Como usted puede encontrar un video de Lucha Reyes, uno o dos, no hay más. No, no encuentra a Alicia Lizárraga, a Teresa Velázquez con una extraordinaria voz. O sea, no hay videos de muchas de las que en este momento ya no están. Y si tuviera que recomendar algunos de los temas que usted ha interpretado, como para que sean, que los tengamos siempre presentes, algunos clásicos, ya vimos a la maravillosa Cariño, ¿cuáles otros mencionarías? Ahí tiene todo y nada, de las hermanas Quinteras, Serafina y Joaquina. Ah, ¿de Serafina no es muñeca rota? Efectivamente, Serafina y Joaquina, su hermano, su prima, de las dos es la una musicalizada. Serafina, que es la mamá de Blanca Varela. Por supuesto, por supuesto. Increíble, increíble, de una lucidez hasta los 102 años. Muñeca rota, que se lo he escuchado a usted cantarlo, es de una belleza. Le canta a una muñeca, se convierte en algo más humano que muchas mujeres de vals. Así es, así es, una letra, no sé, me transporto a cantarlo. Y con mucho orgullo voy a decirlo que, estando en vida Esmeralda González, porque ese es el nombre de Serafina Quinteras, me dijo, para mí tú eres la que mejor interpreta este tema. Ah, qué hermoso. ¿Quién deshizo el alma de... De tus perendengues. Perendengues, que son los rellenos de las muñecas. De las muñecas, sí es. ¿Quién querrón de espejo? ¿Quién rasgó tu mota? A muchos dicen, tu bota, no. ¿Quién rasgó tu mota? Por eso cuando dice, recuerdas la vida, nos unió un instante, y la misma vida trazó dos caminos. Tú trepas la cumbre de los desengaños, yo bajo la cuesta de los desatinos. Muchachita ingenua, yo sigo admirando el moín gracioso que había en tus dengues, y te sigo viendo con tu traje lila, con tus marimoñas y tus perendengues. Y eso es cantado a una muñeca. Así es. Qué maravilla. Así es, una maravilla. Bueno, Esmeralda en sus letras era extraordinaria. Tiene muchos temas, como todo y nada, que es poco escuchado, pero es que tiene una letra maravillosa también, y de ese disco también rescato el tema de Manuel Acosta Ojeda, Puede Sierte. ¿Ah, qué? No sé si lo ha escuchado, pero... En estos momentos no lo tengo presente. Ese que dice, Yéreme sin temor que los dolores son muy amigos míos desde niño, y mi pecho está lleno de cariño, y en él no pueden anidar rencores. Ah, qué hermoso. Y con esos versos hechos canción nos despedimos. Muchas gracias, Bartó. A usted. Mañana los espero en el Centro de Convenciones Surco 103, Roosevelt 103, donde voy a estar con Aldair Sánchez, con Mónica Dueñas, y con un grupo musical extraordinario. Voy a estar con Romero Paiva, José Luis Romero Paiva y Danzas. Así que no se pueden perder. Esto es un 31 diferente para nosotros, lleno de música criolla. Celebremos el Día de la Canción Correa con...